Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados, todo gobierno tiene como función primordial la satisfacción de necesidades a través de tareas que van desde la preservación de la seguridad, la salud, la tranquilidad de la población, el acceso a la educación y a la cultura, además de fungir como un detonador de progreso social y económico de sus habitantes. Sin embargo, para hacer frente a estas obligaciones, se hace necesaria la contratación de recursos extraordinarios bajo los estrictos parámetros financieros y legales. El financiamiento externo o crediticio constituye una herramienta de desarrollo cuyo principal objetivo debe de ser el impulso de las obras y servicios públicos que necesariamente impactan en la calidad de vida de la población. En un Estado de Derecho, el Poder Legislativo tiene como función primordial elaborar leyes y modificar el marco normativo para que sea un motor de progreso y garante del ejercicio de los derechos fundamentales, por lo que se desprende en forma natural la obligación que tenemos todos los legisladores de buscar el beneficio de todos los ciudadanos. En este orden de ideas, el municipio de Irapuato ingresó su solicitud de contratación de recursos extraordinarios con el único destino de realizar la pavimentación de 92 calles. De esta manera, el municipio busca que la mayor parte de los recursos se canalicen a un fin social. Con estas acciones, se cumple con el requisito de destinar dichos recursos a la inversión pública y sobre todo al fin más importante, al impulso social y al desarrollo humano integral de las familias iracuajenses. Sin embargo, dicha inversión debe además de considerar que se tenga un programa de reestructuración de deuda actual del municipio de Irapuato y de esta manera se cuente con un margen de responsabilidad financiera en el manejo de la misma, considerando ante todo que los actos de reestructura y nueva contratación deben de ser integrales y que no pongan en riesgo la viabilidad financiera del municipio. Bajo ese fundamento, la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a través de cada uno de sus integrantes, ha hecho un trabajo en donde se analizó con toda la responsabilidad la solicitud no solamente de la deuda, sino también de la reestructura de la deuda en donde se cumplen todos los aspectos legales, como es el caso del aval por parte de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la justificación de cada uno de los proyectos y los documentos certificados con la autorización del Ayuntamiento. También es importante mencionar que la Comisión de Hacienda y Fiscalización ponderó en todo momento aspectos sumamente técnicos en los dos casos que nos abordan, la reestructura y la nueva solicitud de deuda. Aspectos que se analizaron sin comparar con otros municipios, el tema del crecimiento presupuestal, el tema del crecimiento de participaciones, indicación de liquidez, de disponibilidad, balances financieros, balances primarios y también cálculos de inflación. Y vale la pena resaltar que esta solicitud de deuda y también de reestructura no es solamente para un fin social, sino no es para solucionar problemas de carga. En relación de lo anterior, la Comisión de Hacienda presenta ante este Pleno dos dictámenes positivos sobre ambas solicitudes. Después de hacer un exhaustivo examen y de solventar sus observaciones, se concluye que el municipio en su primera solicitud de reestructuración propone la contratación de un nuevo crédito mejorando la tasa TIE original de 1.6 de la deuda vigente que actualmente está aproximadamente en 269 millones de pesos. Cabe mencionar que en el expediente se desprende que hay ofrecimientos de instituciones bancarias que proponen tasas más bajas de 1.30 o bien de 1.20, lo cual permite amortizar la deuda actual que tiene el municipio de Irapuato y no solamente amortizarla. Aproximadamente por año el municipio de Irapuato sufraga para esta situación 40 millones de pesos y aparte de amortizarla va a permitir mejorar su flujo, considerando que el municipio pretende utilizar el mecanismo de subasta a la baja para buscar una mejor oferta de contratación de deuda. Por ello, seguramente el municipio tendrá una tasa de hasta un punto o incluso por debajo del punto, como así lo han mencionado otras empresas o instituciones financieras, de hasta 0.7, lo cual le permitiría al municipio ahorrar hasta 17 millones o más en el pago de servicio a la deuda. Recursos con los que el municipio podrá contar para seguir afrontando las obligaciones que legalmente tiene. Además, debemos de destacar que el Ayuntamiento hará restricciones a su gasto ordinario, en específico al capítulo 1000 o de contratación de personal, a fin de seguir manteniendo la calidad crediticia del municipio y conservando sus calificaciones de solvencia, como lo establecen Rating Fitch o Ratings, otorgando una calificación al municipio de alta calidad crediticia y reitero, sin poner en peligro las finanzas municipales. También es importante mencionar que la solicitud de la contratación de los 200 millones de pesos adicionales, también se debe a una situación de las modificaciones que sufren los recursos del Ramo 33 en cuanto a sus reglas de operaciones. Actualmente, el municipio de Irapuato recibe una cantidad aproximada de 392 millones de pesos por recursos del Ramo 33 en sus dos fondos. Y vale la pena resaltar que en el Fondo del FAMS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, solamente un 40% puede destinarse a infraestructuras para zonas de alta marginalidad y de ese 40%, solamente un 15% para infraestructura, en este caso que nos ocupa de urbanización. Por eso, el fin social es justificable, puesto que de esos 121 millones de pesos que recibe el municipio de Irapuato del FAMS, solamente podría estar invirtiendo 18 millones de pesos para pavimentación de calles a 318 solicitudes que se tienen por parte de Coplademi, lo cual solamente permitiría pavimentar aproximadamente nueve vialidades. La solicitud es de 318 y se quiere ponderar ese beneficio social de los iracuatenses. Además, está el compromiso del Ayuntamiento de Irapuato que las obras se realicen con empresas locales a fin de que dicha inversión genere derrama económica en la región. Por las consideraciones antes mencionadas, apoyamos el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.